¡Hola delterianos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Este es un vídeo muy serio porque, como ya saben y han podido escuchar en las noticias, la violencia, especialmente a las mujeres, se ha disparado muy fuertemente en los sistemas como taxis, Didis, Uber, Cabify, Jaxi. Y esta vez les voy a dar unos tips para dejar seguros y que no les pase a ustedes. Número 1. Aborden el lugar designado. Muchas veces pasa, especialmente en las aplicaciones, que el mismo conductor te dice oye, te puedo ver más adelante, hay mucho tráfico, no puedo llegar a este lugar. Por seguridad delterianos no se metan en calles. A mí me ha pasado que saliendo de conciertos me dice oye, camina a la columna de enfrente y ahí dos, tres calles, ahí estoy yo. Lo hice, estaba muy nervioso, pero es algo que no debía haber hecho. Entonces, siempre que pidan algo por una aplicación, díganle no, aquí te espero, no pasa nada y esperen a que llegue esta persona. Número 2. Asegúrate que los datos coincidan. En el caso de las aplicaciones, siempre te dice el nombre conductor, modelo y placas. Antes de subirte, checa que sean las placas correctas, que el modelo también sea correcto y acércate con el conductor y pregúntale cómo se llama y por quién viene. No le vas a decir tu nombre esperando que te confirme. La idea es que le preguntes por quién viene y diga el nombre que está registrado en la aplicación. En el caso de los taxis, siempre asegúrate que afuera de la ventana trae como una foto en la cual trae su información, la fotografía de la persona y el modelo del coche. Checa que esta información coincida con el vehículo al que te vas a subir. Número 3. Saca una foto de las placas del coche y del conductor. Sé lo más obvio posible. Tal vez puede ser un poco incómodo, puede levantar un poquito sospechas ahí como al conductor de oye, no me estás tomando fotos, pero más vale, Deltadianos. Te vas enfrente del coche, tomas una foto y esa foto se la vas a mandar a alguien de confianza. Uno, para que sepa con quién te subiste, quién fue el coche que te recogió, las placas y toda la cosa. Y dos, porque el mismo chofer va a saber que ya tienes una foto de él. Entonces, si pensaba hacer algo, lo va a tener que meditar dos veces. Número 4. Por ninguna razón te pases al asiento delantero. Siempre en el asiento de atrás y atrás del conductor. No te vas a poner tampoco en diagonal si es que vienes tú sola o tú solo. Si vienen varios, pues obviamente tendrán que ocupar todos los asientos. Pero si viajas solo, que no es lo indicado, pero en dado caso que pase, siempre en el asiento de atrás. Aunque te digan, es que vomitaron el asiento, se hicieron pipí, está sucio, cualquier, cualquier excusa, le dices que no y te sientas atrás, porque podrían decirte que te sientes adelante y es más fácil atacarte de esta manera que si estás atrás de ellos. Si tienes alguna sospecha, si te dice como que es que de verdad no te puedes subir atrás, canceles el viaje y pides otro coche. Número 5. Antes de abordar, asegúrate de que no esté el seguro de niños. Siempre está abajo, atrás de las puertas. Y una vez que te metas, asegúrate que también puedas abrir la puerta sin ningún problema. Número 6. Asegúrate que la ventana también esté desbloqueada. Cuando te subes, bajas la ventana. Si no, le pides, por favor, puede quitar los seguros para que pueda bajar mi ventana. ¿Por qué? En un caso súper extremo, es una forma de poder escapar del coche. Segundo, puedes sacar la mano y abrir de afuera si no checaste que no tuviera el seguro de niños. Número 7. Le vas a llamar a alguien por teléfono y le vas a decir, ya estoy en el coche con tal persona, como se llama el chofer, en las placas tal y es un modelo tal. Muy obvio. ¿Por qué? Porque quieres que el chofer se entere que ya hay alguien que está al pendiente de ti y tiene sus datos. También le dices, te voy a mandar la foto que acabo de tomar. Al mismo tiempo, le compartes tu ubicación en tiempo real. Lo ideal es por WhatsApp. Hay veces que lo puedes compartir en la misma aplicación, pero si se traba o cualquier cosa, yo lo mandaría siempre por WhatsApp, ubicación en tiempo real. Le pones ahí cuánto tiempo quieres que esta persona sepa en dónde estás y entonces esta persona sabe perfectamente cuál va a ser la ruta que vas a tomar. Número 8. Uno de los más difíciles y que muy pocos hacemos es estar atentos al camino. Cuando te subes, pones la ubicación a dónde vas si es que no sabes el camino en Waze Google Maps o el sistema que uses de navegación. Tienes que ir checando que la ruta sea la misma que vas siguiendo. No vaya a tomar una ruta que no sea, no se vaya a salir. No hay forma de entrar en Waze Google Maps. La ruta tiene que ser la misma que te sale a ti. Y para esto tienes que estar atento. No puedes estar en el celular, viendo Instagram, Facebook, mandando WhatsApps, dormido peor aún. O sea, tienes que estar checando que todo vaya en orden. Número 9. No hay forma de que se pare en un Oxxo, en una tiendita, a la casa de la mamá, en su propia casa. No. Van en una ruta, estás pagando un servicio y te tienen que llevar de punto A a punto B sin ninguna parada innecesaria. Número 10. Por ninguna razón viaje solo o sola. Siempre intenta ir con alguien más. Si tienen que llegar a dos puntos diferentes, lo ideal sería que vayan al mismo lugar, que alguien te acompañe. Si es en la madrugada, con mayor razón. Si van a llegar como a dos casas diferentes, mejor coordínense y duerman juntos en la misma casa para que uno de las dos personas no tenga que hacer el viaje solo. Y ahora, en un caso súper extremo, también tenemos que saber qué hacer. Lo más común es que la persona agredida esté boca arriba, la persona agresora esté boca abajo encima de la persona. Siempre tienes que tener cercanía. Entre más cerca, tienes más control de la situación. Con tus piernas abrazas la cintura. Con tu mano derecha o izquierda, dependiendo de cómo estés, lo puedes voltear, pero vamos a suponer que es la derecha, haces una llave en el cuello y después, con la mano que te queda suelta, por arriba agarras la playera y lo tienes como si fuera una toalla agarrada, todo en una sola mano. Vas a soltar la mano que tienes en el cuello, la vas a pasar por abajo y con la palma hacia arriba vas a agarrar este como amarre que ya tienes. Con tu pie, vas a lanzar la cadera hacia atrás para dar espacio a pasar la mano por el otro lado y apretar. ¿Esto qué va a hacer? Vas a asfixiar a la persona y vas a ocasionar que inmediatamente te intentes soltar. Lo que estás buscando al final, en un caso súper extremo, es que pierda el conocimiento y se desmaye la persona. Le va a faltar el aire, se queda ahí tirado y tú tienes que salir corriendo lo más rápido posible y una vez más, hacer una llamada de emergencia, los números de emergencia, muy fácil, 911 y corres para pedir ayuda. Ahora, a la mínima desconfianza, o se bajan del coche o ni siquiera la abordan. Nada de la pena es que qué va a pensar esta persona, más vale. ¿Qué es preferible? Pasar un momento penoso o sufrir una agresión por alguno de los choferes. Yo prefiero mil veces la parte vergonzosa. Piden otro taxi, Uber, Cabify, Diddy, lo que sea que estén pidiendo y vuelven a hacer todos los pasos. Y así como no debe haber pena, tampoco debe haber prisa cuando se trate de su seguridad. Tómense su tiempo en cada uno de los pasos, no se salten ninguno y asegúrense que todo esté en orden para que lleguen sanos y salvos a su destino. Con esto vamos a terminar el video. Compártanlo a todas las personas que saben que viajan en estos sistemas de transporte. Hombres o mujeres, no importa. Siempre hay que estar precavidos para que no nos pase ninguna de estas cosas y no terminamos siendo parte de las estadísticas o una noticia muy desagradable en los periódicos. Allá abajo están mis redes sociales, por si tienen cualquier duda también estaré leyendo los comentarios. Por acá van a encontrar el video siguiente anterior al final de detrás de escenas y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Soy Delta. Bye. Nos tenemos una tela arriba para que obviamente no se refleje el vidrio. Mary nos está ayudando aquí de modelo, las fotos, las luces y todo esto aquí para que se vea así de bello. Déjame enfoco a Mary. Así de bello. Esperemos a caer todo bien.